Como les decía, hoy tenemos un programa como de despedida, así que no vamos a trabajar específicamente con algún tema, pero sí vamos a recopilar con todos los temas. Con todo lo que no pudo entrar en los 20 programas anteriores que hicimos de Boca Sucia. Exactamente. Entonces, para recopilar un poco me gustaría hacer como una analogía respecto a la vida, ¿no? Vamos a metaforizar un poco esta cuestión de todo lo que hablamos en Boca Sucia. Empezamos hablando de que el género es una construcción social, ¿no? Que el género es algo construido y que no es algo natural. Este momento, esta idea del crecimiento, del pasar la vida, hace darnos cuenta de que no nacemos varones y mujeres, sino que nos vamos construyendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Nos vamos adoptando las diferentes características que creemos que se asocian a la femenidad, que creemos que se asocian a la masculinidad. Uno por tener pene tiene que comportarse masculinamente, una por tener vagina tiene que comportarse femeninamente. Ahora, ¿qué es lo femenino? ¿Qué es lo masculino? Y ahí nos damos cuenta de que no solamente el género está construido socialmente, sino que cada una de las sociedades lo construye de manera diferente. A lo largo del tiempo estuvimos trabajando sobre las ideas de mujer y varón en la historia argentina. Sabemos que a lo largo del tiempo las mujeres y los varones se han comportado de diferente manera. Y también lo hacen a lo largo del espacio, ¿no? No es lo mismo ser mujer o ser varón en estas latitudes que serlo en Europa, en China o en algún pueblo africano. Entonces, esa es la posibilidad que tenemos de reconocernos como personas diferentes, ¿no? El problema que nosotras planteamos acá en todos los programas de Boca Sucia es que diferentes no quiere decir desiguales o no debería tener que decir desiguales. Por ser varón o por ser mujer, tenemos que tener igualmente los mismos derechos, ¿no? Entonces, somos todas personas, personas con género, personas de género. Y el problema acá está situado fuertemente en las jerarquías de género, ¿sí? Entonces, ¿por qué dicen que existen muchos movimientos feministas, que las feministas se comportan como combativamente, como sacando los dientes, sacando las uñas y hasta morir? Justamente porque se reconocen estas jerarquías de género, ¿no? Porque reconocemos que varones y mujeres no somos iguales. No somos idénticos y eso está bien, pero tampoco somos iguales y eso es lo que está mal. Considerarnos iguales implica tener la posibilidad de participar de múltiples ámbitos en igualdad de condiciones. Estuvimos trabajando sobre el deporte, estuvimos trabajando sobre la música, sobre el teatro, sobre la radio. ¿Qué implica hacer radio y ser mujer? ¿Cuándo llegaron las mujeres a la política? Todas esas preguntas nos fuimos haciendo a lo largo de los programas de Boca Sucia y me parece que pudimos dar cuenta de que estas garras que salen en el feminismo, estos puños levantados, son evidencia de que las cosas no están equilibradas en ese sentido. Ahora bien, quedarnos en el feminismo como simplemente una lucha por la igualdad es escueto, diría yo, ¿no? Es corto, acotado, nos quedamos solamente en uno de los puntos de vista porque reconocimos que no es simplemente la lucha por la igualdad, sino que tiene que ver con un montón de otras cuestiones como las luchas antisistémicas, ¿no? ¿Queremos este sistema donde las mujeres y los varones tenemos las mismas oportunidades o queremos un sistema donde seamos simplemente personas, donde seamos individuas e individuos libres de poder actuar como nosotras nos... como a nosotras nos hace mejor, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que trabajamos, por ejemplo, desde el feminismo decolonial que plantean nuevos sistemas, nuevas formas de ver, nuevas formas de pensar esta sociedad de personas, simplemente. Una constante en nuestro programa fue poder comunicarnos, hacer entrevistas, poder hablar con personas que trabajan la temática y trabajan desde diferentes puntos de vista. Y también participar de momentos, participamos de un montón de experiencias donde estas luchas se veían fuertemente, ¿no? Me interesa ampliar esto que vos decís de los diferentes puntos de vista, ¿no? Gente que trabaja desde, a lo mejor desde la investigación, desde la investigación universitaria, gente que trabaja desde la militancia, desde la militancia, no pensarlo solamente en una militancia, en un partido político para el que milita, sino en unas agrupaciones, en una organización no gubernamental, gente que ocupa cargos, ya sean municipales o provinciales, en alguna dependencia, en alguna oficina. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad, bueno, docentes, personas más dedicadas a las expresiones artísticas. Tuvimos una variedad a lo largo de los 20 programas de poder conocer gente, de poder reencontrarnos con algunas personas que ya conocíamos y ver qué tenían para decirnos, para contarnos sobre esos temas que investigan, que manejan y que en general les apasiona. Bueno, definitivamente, y eso estuvo buenísimo, poder encontrarnos. Esa palabra que me parece tan boca sucia, encontrar. ¿Qué es encontrar? ¿Es buscar algo que estaba perdido? No, es encontrar este punto, justamente esta línea, esta lengua diversa que nos está uniendo, ¿no? Vamos a escuchar ahora algunas de las experiencias que tuvimos a lo largo del programa. En primer lugar, vamos a escuchar a esto que hablábamos. Uno de los puntos de vista, uno de los puntos de vista que tiene que ver con la militancia. Nosotras fuimos parte de lo que en Río Grande se trabajó sobre el cupo laboral trans. Tuvimos una hermosa invitada, Bárbara Apasa Anaya, quien vino contarnos su experiencia de militancia y su experiencia personal respecto a su identidad de género. Y también participamos de un evento muy importante, el 8 de marzo, que se hizo la movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y también las movilizaciones de Ni Una Menos. Vamos a escuchar, entonces, en esta primera instancia, a este punto de vista militante, a este punto de vista que trajimos y que encontramos y con quienes nos encontramos. Sí, la verdad, Dios gracias, te digo, tanto como se me abrían las puertas en el trabajo, que obviamente tuve que golpear muchas puertas, pero te digo, casi, te digo, si golpeiesen puertas, fueron una o dos las que no se abrieron. Luego, el 98%, todas se me llegaron a abrir, porque era la positividad, te digo, que tenía fe, dije, no, acá voy a hacer plata. Estoy acá porque quiero políticas públicas que sean efectivas y específicas para la protección de los derechos de las mujeres, para que podamos entender que este es un problema social y, por lo tanto, es un problema de Estado. Necesitamos que el Estado dé respuestas efectivas para que eliminemos la violencia machista de esta sociedad. Estamos acá por las compañeras que han sido asesinadas por el machismo y por esta sociedad patriarcal. Estamos acá por las compañeras de los barrios populares y de todo el país, que son doblemente estigmatizadas, no solamente por ser mujeres, sino además por ser mujeres pobres. Estamos acá por las compañeras que son detenidas por el aborto, porque el aborto no se ha legalizado aún y queremos aborto legal, gratuito y seguro. Y estamos aquí porque no queremos a ni una menos. Ahí escuchamos, entonces, tres experiencias, tres mujeres que nos comentaban respecto a su experiencia de militancia, su trayectoria de vida. En el caso de los últimos dos años son de Andrea Osamis, docente investigadora, militante feminista también, y de Marcia García, también militante feminista, miembro del colectivo La Garganta Poderosa, aquí en la ciudad de Río Grande, quienes nos comentaban un poco cuáles son sus reivindicaciones de lucha, cuáles son sus banderas, sus pancartas, sus gritos, bocas sucias para reivindicar en estos momentos. No queda duda de que hemos tenido una variedad de temáticas respecto por las cuales luchar. Hablamos, entonces, de la identidad de género, hablamos de quiénes somos, que no existe simplemente varones y mujeres, sino también que hay múltiples identidades, como las identidades no binarias o las identidades trans, y trabajamos fuertemente desde diferentes puntos de vista con estas temáticas. Nosotros hablamos desde el programa de géneros y sexualidades. ¿Qué son los géneros y qué son las sexualidades? Atravesó bastísimamente, bastísimamente existe, no sé si existe bastísimamente, pero bueno, atravesó de una gran manera todas las temáticas de los programas. ¿Cuál fue el programa que más te gustó a vos, Dami? Que pudieses recordar ahora. Es difícil. Cuando estábamos pensando en este último programa y uno empieza a recopilar información y a buscar en los recuerdos, se hace muy difícil. Todos tienen un momento, ese momento en el que vos decís, wow, qué interesante todo lo que estoy escuchando, todo lo que estoy aprendiendo en más de una ocasión, o todo lo que estoy volviendo a leer, o temas sobre los que uno vuelve a hablar. Eso de poder hablar de experiencias o de lugares que uno conoció, de textos que frecuentó, de esas películas que vio y que no le marcaron, de las canciones que Romina nos trajo programa a programa y de algunas conocemos muy bien la canción y no la historia, todo ese tipo de situaciones fueron muy, muy interesantes. Voy a hacer, ya que la nombraste, le voy a mandar un cariño muy, muy, muy enorme a Romina Toranzos, que nos acompañó prácticamente todo el ciclo, ella con su columna o su apartado, área, bloque de música y géneros, donde hizo un trabajo impecable de contarnos esas historias ocultas detrás de las canciones. ¿Qué nos dicen las canciones sin la letra, más allá de la letra, más allá de su música? ¿Cuáles son las historias que están por detrás de canciones tan comunes o tan conocidas como Puerto Poyenza? También un montón de reflexiones respecto a las y los y les artistas que están por detrás de este audio, ¿no? Y todo eso acompañado de la voz musical que justamente tiene Romina. Yo escuchaba ayer los programas recopilando esto y cambiaba rotundamente la energía, la fuerza y el son de la voz de Romina. La verdad que la extrañamos un montón, pero bueno, sabemos que por cuestiones personales no puede estar acá presente, así que le mandamos un cariño enorme, enorme porque fue parte fundamental de este programa. Y así como Romina le ponía este temple de lo artístico, musical, de lo que viene con el sonido, nosotros trabajamos la temática de géneros y sexualidades a partir de las artes, ¿no? Trabajamos bastante con lo que tiene que ver con lo artístico. ¿Quiénes son las mujeres silenciadas de la radio, por ejemplo? ¿Qué significa el teatro con género? ¿Qué significan las representaciones artísticas en múltiples espacios? No llegamos a ver todos, por supuesto, porque una es humana. ¿Qué pasó con el cine, con la televisión? ¿Cómo aparecen estas temáticas o estas perspectivas en los distintos medios audiovisuales? Eso es algo que fuimos armando también en algunos de los programas, más allá de cómo iba apareciendo en la literatura o cómo la literatura daba cuenta de algunos de estos temas que eso sí lo tratábamos semana a semana. Totalmente de acuerdo y, de hecho, no solamente hablábamos de, bueno, alguien puede decir, bueno, este programa habló solamente de las mujeres. No, hablábamos de Plata Quemada, por ejemplo, o hablamos de las interpretaciones de Camila Sosa Villada, una tremendísima actriz que es una mujer trans. Hablamos de cómo la temática se trabaja en el cine y también cómo el cine incorpora actrices y actores diversos, no específicamente varones y mujeres, sino también mujeres y varones trans. Entonces, el arte y lo artístico fue parte del programa y lo vamos a escuchar en los siguientes audios. Justamente respecto a este punto, cuando estábamos viendo las películas, nos sorprendimos porque el rol de la mujer está bastante tapado, por decir así, frente a los roles de los hombres. Y un dato puntual y particular, que es con un poco de horror y sorpresa, es que las mujeres, por lo general, en las películas, compran su libertad. Bueno, qué bueno que mencionaste mi otro nombre, Kino, porque tengo como varios nombres, o sea, está invocado por varias personas. Kino es como mi apodo. La música es la única que te salva, la única que te enseña y te salva. Y somos muchos artistas, acá es una lucha constante el hecho de la visibilización. Por eso es que, bueno, estoy tan agradecida que los medios me llamen, que me convoquen, porque yo creo que ahí está lo que a mí me salvó la vida. Porque si no, yo creo que con todas las cosas que me han pasado en la vida, no me quiero poner en el papel de la pobrecita, la víctima, no, no. Porque yo cuando elegí ser travesti, o sea, cuando elegí mi vida, elegí con los pros y los contras, ¿eh? No, no, no. Yo en eso fui muy segura. Decir, bueno, el precio que hay que pagar es muy caro, me dijeron. Sí. Y yo creo que también pagué el precio muy caro. Y volvemos para comentarles que quienes estábamos escuchando son personas que entrevistamos a lo largo de estos 21 programas de Boca Sucia y que nos hablaban, nos traían a colación las temáticas desde el arte, ¿no? El primero era Agustín García Cerventi, que nos comentó sobre su trabajo en Tierra del Fuego, el cine y Tierra del Fuego, y cómo los roles de género aparecen bien diferenciados en estas películas. Recordemos ese programa, también trabajamos con las directoras y directores de cine, que, bueno, que nos hablaban de estos temas. La segunda persona que hablaba era David Muñoz, Quino, Estepa Cáustica, es la misma persona, y quien nos trajo esa expresión hermosa del teatro, de lo artístico, de la performance, que es el drag queen. Nos comentaba bastante sobre cuál fue su experiencia respecto a este tipo de expresión artística y a quien, por supuesto, lo trajimos de nuevo para hablar del sentir diversidad. También un gran militante de la diversidad, Quino, o David, o Estepa. Y por último, escuchábamos a la queridísima Rocío Rocha, quien nos comentaba cómo fue su experiencia siendo una mujer trans en el área o en el espacio de la música. Así que, Rocío, también le mandamos un cariño que muy, muy, muy amablemente se comunicó con nosotros para trabajar justamente las identidades y lo musical. Entonces, repasando, podemos decir que hablamos de tanto, parece que fuesen más de 21 programas. Yo hoy creo que hace dos años estamos haciendo esto, porque pensamos y sentimos y creemos que desde tantos puntos de vista, desde tantas temáticas diferentes, que sabemos que nos quedaron un montón afuera. Les invito ahora que nos digan qué quieren para un segundo año de Boca Sucia. Veremos qué pasa en 2018. Todavía no tenemos la bola de cristal, así que por ahora no lo sabremos, pero les invitamos a que nos digan qué cosas quedaron afuera de Boca Sucia y con las cuales podemos trabajar el año que viene. Hubo cosas magníficas que pasaron en el programa, no solamente desde el punto de vista de lo artístico, de los sentimientos que suceden acá en el espacio este, sino también con profundizaciones teóricas o con otros puntos de vista como más específicos sobre temáticas que no hablamos cotidianamente. Cosas que no tenemos en consideración en la cotidianeidad de nuestras vidas. Una de ellas que nos trajo a colación Walter Girihuela, que es el estudioso de la sexualidad en la vejez. Otra de ellas fue nuestra queridísima Dora Barrancos, quien la escuchamos hablando de la historia de nuestro país y cómo se trabaja la perspectiva de género, los roles de género en la historia. Y también hablamos de aborto con militantes feministas de acá, de Tierra del Fuego, como son las compañeras de la Organización Feminista de la Hoguera y con Aislelán Martínez particularmente. Todos estos temas hacen a la temática de géneros y sexualidades, hacen a pensarnos diversos, a pensarnos diferentes. Y por ello también me parece como que es justo darles el espacio y seguir trabajando en pos de ampliar la cantidad de temas que hablamos. Seguir siendo bocas sucias, seguir liberando palabras. Entonces vamos a escuchar qué nos decían Dora, Walter y Aislelán en nuestros programas de Boca Sucia. Las relaciones de género, estas relaciones son de constitutividad, no son aleatorias, no es que algún grupo humano se priva de estas. Y desde luego quisiera hacer lugar también a lo que serían los poligéneros, la idea de que no hay solamente dos géneros, masculino y femenino, de que estamos frente a una diáspora enorme de las condiciones de la sexualidad y de la generalización, que también debe conllevar no solamente a mayores derechos y reconocimientos, sino también a una historia que se haga cargo de todas estas condiciones identificatorias. Y por otro lado está realmente ausente la posibilidad de cualquier tipo de deseo que no sea heteronormativo. Cualquier mujer que gusta, quiere o se enamora de otra mujer, cualquier hombre que gusta, quiere o se enamora de otro hombre, es una asignatura pendiente. Y me llamaba mucho la atención eso porque trabajando con viejos se veía que esto era algo que estaba. Digo, viejos, gays, mujeres, viejas lesbianas, hubo siempre lo que no eran era visibles. Bueno, nosotras nos sumamos a la campaña en el año 2015, cuando en ese entonces la campaña cumplía 10 años, se conforma en el año 2005, con diferentes organizaciones y también académicas y partidos políticos, es un arco bastante amplio de sectores, que lo que hacen es militar específicamente, por el lema de la campaña propiamente dicho, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir. Nosotras en el 2015, de acuerdo a que también estuvimos trabajando con una compañera sobre la criminalización del aborto en Tierra del Fuego, estuvimos acompañando el caso de dos mujeres que fueron criminalizadas, y que finalmente las pudieron absolver, ¿no? A partir de ello tomamos contacto con la campaña también, un poco para darle visibilidad al caso a nivel nacional y también, bueno, para sentirnos un poco más acompañadas. Bueno, ahí escuchábamos entonces a tres de las personas con las cuales nos comunicamos, muy amablemente nos atendieron en el teléfono, ellas no estuvieron en el piso, pero sí estuvimos compartiendo el espacio con personas tan magníficas como Florencia Basso, acá que vino a ser entrevistada la semana pasada, vinieron también Dexter Leal y David Muñoz, vino Alejandra Portatadino, a quien le mandamos un enorme abrazo, ella fiel oyente del programa y también seguidora del programa de géneros y sexualidades de la universidad, y a ella también la entrevistamos por teléfono. Bueno, nos quedan un montón de gentes para agradecer, una de ellas por supuesto es Sandro Ulloa, quien nos abrió las puertas del Instituto Avanza en Bahía Blanca, a las personas magníficas como Carolina Martínez, a quien conocimos allá también, y bueno, no me quiero olvidar de nadie, porque sería egoísta de mi parte pensar simplemente en las personas que me vienen a la memoria, porque la verdad que en estos 21 programas han pasado de todo en el estudio, y más allá del estudio, porque eran todos los fines de semana en mi caso, Damiana hace la tarea un poco antes, yo hago la tarea de los fines de semana para preparar los programas que vienen, entonces queriendo repasar un poco a quienes entrevistamos, qué sentimos, qué decimos en estos 21 programas, me parece como bastante justo hacer esta recopilación de vuelta, utilizando la metáfora de la vida, que la vida si bien es una esta que vivimos, merece la pena ser vivida en lucha, merece la pena ser vivida buscando este mundo mejor, buscando esta forma de vivir libremente la sexualidad, a quien una quiere amar, y vivir libremente nuestra identidad, quien una quiere ser, entonces esos temas fueron atravesando fuertemente el programa de Boca Sucia, con muchísimos, muchísimos aspectos diferentes. Entre esos aspectos, bueno, como decíamos, las expresiones artísticas y las manifestaciones que encontramos en la sociedad de las temáticas y las distintas perspectivas, y temáticas que cada vez se van ampliando, se van ramificando más, y es algo que nos pasaba en cada uno de los programas, bueno, de hasta dónde vamos a continuar con este tema, porque todos tenían infinitas posibilidades de desarrollarse, y bueno, como planteamos programa a programa, esto es solamente un recorte, una de las posibilidades, y en el próximo bloque haremos hincapié en eso, en los que estuvieron ausentes, de aquellos de quienes por cuestiones de tiempo no pudimos convocar a cada uno de nuestras emisiones. Exactamente, y bueno, vamos a dar fin a este primer bloque del último programa de Boca Sucia del año 2017. Vamos a escuchar a Flor de Piel, no mientras, quien nos va a comentar un poquito más de las luchas de género.